En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, se nos fueron unos minutos con Jorge Rousselet, pero hablamos de la actualidad, hablamos de la política, del cierre de listas que se va a dar mañana por la noche, tengo un par de mensajes de amigos en general que escucharon el comentario que hice sobre Cristina Fernández, alguno me lo pondera y otro que me lo critica, dice que no me tengo que calentar frente a una persona que tiene su modo de ser desde siempre, que no va a cambiar, obviamente, que el periodista cuando se calienta pierde, pero lo quería decir, pero en realidad no estaba yo enojado con Cristina, a la cual le reconozco un montón de valores políticos, que si dijo lo que dijo ayer es porque ella lo mide políticamente, porque es verdaderamente alguien que respira política. Me da bronca las hipocresías de los que están alrededor. Bueno, ¿qué es lo que dijo Cristina? Vamos a leer la frase completa porque yo traté de buscarla en audio y no la tenemos. Dijo, me inventaron amantes, yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, las tratan como hadas, virginales, angelicales, y yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que no se metan en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales. Y una cosa, para no estar con un hombre, es la viudez. Y otra cosa es la separación, el divorcio. Y si se hace dentro de los cánones que la sociedad permite, evidentemente no le veo nada de malo. Es decir, que los medios tratemos como virginales y como hadas a algunas personas, en este caso a María Eugenia Vidal se cae de maduro, no tiene nada que ver con una crítica hacia el divorcio. Bueno, para Cristina Fernández valen más las viudas que las divorciadas. Pero acá Javier Martínez acaba de encontrar el audio, así que mejor escuchémoslo en la voz de Cristina Fernández. Ayer en Rosario, mientras presentaba con menciones a Manuel Belgrano su libro. A ver... Yo no estoy explicando que hay dirigentes de ustedes que no son del campo nacional y popular, sin nombres, nacional y popular, mujeres jóvenes de 45 años, que no son viudas como yo, yo soy viuda. Yo soy viuda. Otras son divorciadas. Sin embargo, hadas, virginales... Y la verdad que... Y la verdad... Me dicen que el rulo del pelo derecho está medio parado, no sé, dicen que sale bueno, en fin. Ya me lo arreglé, ¿está bien? Bien. ¿Está bien? Bien. La elegancia ante todo. Pero estábamos con esto de... Y digo, viste, angelicales... Y yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que... Bueno, que nadie se mete con su vida privada. A lo mejor son en serio virginales, angelicales y hadas. Bueno, ahí estaba Cristina, inefable Cristina Fernández. Entonces, la crítica, reitero, no es hacia ella, sino a quienes ni siquiera pronunciaron una palabra para salir a defender a las mujeres divorciadas. Bueno, dejémoslo por un minuto. Después nos vamos a meter en más política con Alberto Fernández, con Miguel Pichetto, con Roberto Lavaña. Con todo el cierre de las listas, tenemos un largo listado de temas en ese aspecto. Bueno, ayer declaraciones de todo tipo. Ayer también hubo una novedad verdaderamente impactante, que tiene que ver con Juan Martín del Potro. Me parece que... Bueno, no quiero ser agorero, pero es casi, casi... Por el grado de lesión, por la edad que tiene Juan Martín del Potro, casi, casi un final de ciclo. Pero le voy a preguntar a Gerardo Puig, que sabe mucho más de tenis que yo y que quizás tiene más información. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Una muy mala noticia, obviamente. Esta nueva lesión de Juan Martín del Potro, la lesión en la rótula de la rodilla derecha. El mismo lugar donde se había lesionado antes, pero esta vez una fractura con desplazamiento, lo que obliga, indefablemente, a una intervención quirúrgica. Para Del Potro, que en la última lesión que había tenido, había solucionado, al menos momentáneamente, con un tratamiento regenerativo, después de un largo tiempo inactivo. Bueno, ahora sí o sí tendrá que pasar por el quirófano. El interrogante, claro, es si está Del Potro dispuesto a todo lo que conlleva una nueva recuperación, después de tantas veces en las que tuvo que pasar un largo tiempo fuera de las canchas. A ver, no es un tipo de lesión común en los tenistas, para nada. Tampoco es una intervención quirúrgica de las más complejas. Pero, bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, habrá que ver, insisto, si Del Potro está dispuesto a pasar este tiempo nuevamente y este proceso de recuperación. Con toda la última vez que había estado virtualmente retirado y que finalmente después revió esa situación y volvió a jugar. Bueno, habrá que ver. Me da la sensación, yo realmente creo que por la edad de Del Potro, y por un dato que no es menor, Del Potro lleva varios años como profesional, pero en sus casi diez o poquito más de diez años en el circuito, estuvo prácticamente cuatro sin jugar. Es decir, su físico, más allá de las lesiones puntuales, no ha sufrido el mismo desgaste que aquel que tiene diez años de competencia ininterrumpida. Y Del Potro tiene treinta años, treinta y un años, y la verdad es que hoy los tenistas están jugando hasta los treinta y seis, treinta y siete, incluso algunos más. Ferrer se retiró con treinta y ocho. Yo creo que dependerá mucho de la cuestión psicológica. Del Potro bien podría recuperarse para tener al menos algunos años más en el circuito. Pero claro, este dato no es menor. Ya son varias las lesiones y las vueltas y las luchas del tandilense. Claro. Bueno, quería escucharte porque la verdad que yo pensé que casi por cumplir treinta y uno años que el hombre estaba como por ahí psíquicamente cansado, pero vos dijiste algo que yo no había tomado en cuenta, la cantidad de tiempo inactivo que estuvo en su carrera profesional, que evidentemente estuvo recuperando, pero eso le impidió desgastarse. Con lo cual, efectivamente, hay un plus que puede llegar a tener él en relación a otros tenistas de la misma edad. Así que bueno, tendrá que manejarlo con su cabeza y después con su físico, ¿no? Sí, 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 sin duda. Pero bueno, es lo que hablábamos antes, una muy mala noticia, porque Del Potro había dado muestra de que había regresado bien, se había bancado perfectamente la gira sobre polvo de ladrillo, que siempre es mucho más exigente porque son puntos más largos, porque hay otro tipo de traslados, el patinar en polvo, cancas más pesadas, y termina lesionándose en césped, donde generalmente el físico se desgasta menos. Bueno, una verdadera lástima. Bueno, habrá que ver qué pasa con Del Potro, que por estas horas estaba en México y seguramente vea a un médico especialista que lo ha atendido en las últimas oportunidades, así que vamos a estar pendientes de eso también. Lamentablemente fue la noticia deportiva del día. O sea, ¿sabés qué me dio toda la sensación cuando él va a la red? Que pone el pie como si estuviera en una cancha de polvo, y ahí traba la goma de la suela contra el pasto, ¿no es cierto? Lamentablemente fue, creo yo, un accidente muy tonto, pero bueno, así se dio. Sí, y sin duda, probablemente también tenga que ver, a ver, su físico es un físico particular que en algún punto quizá más propenso a tener lesiones de este tipo que el físico de un tenista de un metro ochenta y cinco, mucho más ágil, eso está claro. Pero insisto con que es muy poco habitual una lesión de rótula en un tenista, es muy, muy poco habitual, pero bueno, por el cual Martín del Potro le ha tocado, como le ha tocado en otras oportunidades, lesiones que para el tenista son mucho más graves igual, como la de la muñeca, por ejemplo, por el tipo de lesión y el riesgo que conlleva permanentemente. Por eso insisto que una lesión en la rodilla, si del Potro se banca psicológicamente, no es un dato menor, pasar por un nuevo tiempo de recuperación, por inactividad, por el posoperatorio, creo que están dadas las condiciones como para que pueda volver a competir. Pero claro, lo decimos desde acá, desde la tranquilidad de estar sentado y no pensando en lo que debe estar sintiendo Juan Martín del Potro, después de sufrir una nueva frustración, aunque ya van muchas. Bueno, evidentemente la noticia deportiva del día. Quedate en línea, porque quiero hablar un poquito de fútbol, de las chicas y también de la Copa América, pero primero me voy al encuentro de Rafael Saralegui, a quien ya saludo. Hola Rafa, ¿cómo te va? Buen día. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Viste la selección? Sí, sí, la vi, claramente. Viste poco, entonces. Bueno, bueno, después lo hablamos. No, 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 la vi, pero bueno, qué más agregar, ¿no? Claro. Igual me parece que el problema para yo en la selección hoy me parece que es el técnico, ¿no? Ah, sí, coincido, pero ahora le vamos a preguntar a Gerardo por qué lado puede venir para arreglar a este enfermo que parece que no lo arregla nadie. Y cambios que no se entiende, ¿no? Decisiones que el conductor tiene que tomar y que por ahí después decís, bueno, son las mejores, ¿no? Sí, por ahí no hay conductor, pero bueno, después lo charlo con Gerardo. Pero la verdad, el fútbol no está para darnos alegría, seguramente. ¿Me contás un poquitito cuál es la grilla de temas judiciales en este cierre de semana tan particular? Sí, cómo no, mirá. Por un lado, se cumplió ayer un mes de la masacre de Monte. Sí. Hubo una marcha ayer en el pueblo o en la ciudad, bueno, para reclamar que se dicte la prisión preventiva de todos los detenidos y acusados. Hoy hubo, o entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, otro caso de violencia de género. En este caso, es un tiroteo entre una pareja de policías, ella, policía de la Ciudad de Buenos Aires, de la Policía Federal. Esto ocurrió en Quilmes. Según acaban de informar, la mujer murió esta madrugada como consecuencia de las heridas. Esto fue una discusión dentro de una casa en Quilmes. Los dos se tirotearon, el hombre también recibió una herida de bala en el tórax y la mujer, de 30 años, murió esta madrugada. Y por el lado de los temas más políticos, hubo, vinculados con la justicia, me parece que es relevante, esto también ocurrió antes del feriado, pero ya durante la tarde del miércoles, la renuncia de Miguel Ángel Pechetto al Consejo de la Magistratura, a integrar el Consejo de la Magistratura en representación del peronismo, luego de haber acercado a ser candidato a vicepresidente por el oficialismo. ¿Todavía no suena un reemplazante o sí? Sí, Hugo, se especula con que va a ser el senador Mario País, que ya en su momento había sido designado como suplente por el bloque justicialista, quien ocuparía ese lugar, pero bueno, esto tiene que confirmarse la semana próxima cuando se reúne el bloque del PJ. Sí, pero es verdad lo que vos decís, es un tema muy importante, que pasó bastante, bastante inadvertido, pero nosotros creo que... Claro, yo creo que en el medio estuvo el feriado y demás, pero es un dato importante porque venía haciendo mucho ruido si él se iba a quedar ocupando esa banca o no, o ese lugar, mejor dicho. El martes había habido reunión de la Comisión de Disciplina del Consejo y ya Pichetto no asistió, ya tuvo otras actividades vinculadas con la campaña y quizás eso fue la primera señal. Es un cargo clave porque él era el presidente de la Comisión de Disciplina. Bueno, en un rato vamos a retomar este tema, los dos temas policiales que son verdaderamente fuertes. Por ahora te agradezco y me voy otra vez al encuentro de Gerardo Puig, ahora sí, por hablar con él, un poco menos de mesa de café, digamos, con Rafa, hablamos como cualquier hincha, pero vos en todo caso, explícanos un poquito qué le pasa a esta selección, a ver. Una selección que claramente no le encuentra de la vuelta a un presente sin funcionamiento. Y ahí Rafa marcaba una cuestión que no es menor, el rol del entrenador. Está claro que el futbolista es el que decide, ¿no? El que toma buenas decisiones o malas decisiones, el que arriesga o no un pase y demás. Pero el entrenador tiene un rol preponderante a la hora de conformar el equipo y sobre todo también de leer los distintos momentos del partido. Y acaso sea eso lo que se le achaca mayormente a Scaloni, ¿no? Porque vos podés poner un equipo que a priori es el indicado a partir de una lectura de partido. Y otra cosa bien distinta es, después de meter mano en el equipo y, por ejemplo, dar la sensación que la cosa va encaminándose, ir justamente en contra de eso, tomando una decisión que termina empeorándolo. Y el ejemplo al que me refiero puntualmente es, en el último partido, cuando la Argentina parecía haber encontrado un rendimiento o un funcionamiento que se acercaba más al de un equipo protagonista con Messi, Lautaro y Agüero, Lautaro Martínez y Sergio Agüero en ataque, cuando logra empatar, gracias también obviamente al VAR, pero daba la sensación que empezaba a imponer condiciones frente a Paraguay, el entrenador hace una lectura que llamó muchísimo la atención y prioriza poner un mediocampista y saca a Lautaro Martínez. La verdad, llamó mucho la atención, también llamó la atención en el cambio de, bueno, obviamente la inclusión de Di María, que no estuvo en un buen nivel. Las sensaciones son que Scaloni no lee bien o no ha leído bien los distintos momentos de los partidos, más allá de la elección de los futbolistas. En cuanto a la elección de los futbolistas, podemos decir, bueno, falta un volante de marca o no, o no pueden jugar paredes y lo chenzo como interiores porque no tenés posibilidad de recuperar la pelota rápido. Podemos ponernos de acuerdo o no en la previa con esa elección. La realidad me parece que no hay mucho más en este presente del fútbol argentino. Lo que sí todavía es más preocupante es que la lectura de los partidos del entrenador sea la que en muchos casos termina complicando el desenlace de los encuentros. Sí, yo también creo, como vos, que lee mal, sobre todo cuando vos tenés el equipo que de algún modo, de a poquito, a los golpes se va ensamblando y Lautaro se conforma en ir a morirse sobre la derecha, pero jugando y tocando, haces un cambio que verdaderamente no dice nada. Pero también coincido, o también digo, que la elección de los jugadores es clave. Porque a este equipo le falta alguien que are la cancha de área a área. Y no te encontrarás con nadie porque no es el estilo de Scaloni. Yo entiendo lo que es jugar lateralizando, etcétera, etcétera, pero te aburre el modo en que Argentina lateraliza y manda la pelota para atrás. La verdad que el tercer vértice del despelote es la dirigencia, que todavía no se pone los pantalones largos para elegir a un técnico que elija bien y que lea bien los partidos. Así que me parece que estamos en el peor de los mundos, ¿eh? Sí, no, en eso coincidimos. Creo que igual todo el mal que se le ha hecho al fútbol argentino no es gratis y va a ser muy, muy difícil recomponer esta situación. Esto ya lo hemos hablado en infinidad de oportunidades, pero a mí me da la sensación... Después el fútbol muchas veces no sigue las lógicas y vos podés tener un equipo que a partir de un par de victorias gane en confianza y termine quedándose con un título. Pero desde la lógica hay que hacerse a la idea de que el fútbol argentino va a pasar un buen tiempo sin grandes resultados. Porque si vos leés lo que han sido, incluso el traspaso de juveniles a la mayor, la camada que termina ganando o llegando a tres finales, que no puede coronar con título, pero que fue finalista en el Mundial y también finalista en Copa América 2015-2016, esa es una camada que se va, de hecho solamente queda en el plantel Di María, Messi y Agüero, venía a la Argentina de tener mix de selecciones con chicos que fueron campeones. Primero en 1995, en el Mundial de Qatar, en el 97, campeones mundiales en Malasia, campeones mundiales en 2001, siempre hablando del sub-20, ¿no? Campeón mundial en 2005 y campeón mundial en 2007. Por eso tuviste muy buenas selecciones, más allá de que hayas ganado o no, tuviste muy buenas selecciones con futbolistas de relieve mundial, tanto en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014. Insisto, más allá de que te haya acompañado el resultado o no, Argentina tenía futbolistas que lo convertían indudablemente en una potencia. Ahora, vos pasás que hace ya algunos años donde la Argentina prácticamente no tiene ese nivel de futbolistas en los juveniles, no ha clasificado a muchos mundiales de la categoría, entonces cuando se van yendo o empezás en la recta del decline, en las carreras, por una cuestión lógica, de los Messi, los futbolistas que están en el primer nivel mundial, empezás a ver que los que venían atrás no te ofrecen lo mismo, y no por compararlo con el caso de Messi, porque obviamente no es normal que aparezca un Messi todos los años, pero me parece que Argentina va a tener un serio problema de aquí, en más después, de una generación o desaprovechada porque ellos no estuvieron a la altura en algún punto, yo creo que no es la cuestión, yo creo que sí, la Argentina logró jugar tres finales, en buena parte es porque tenía jerarquía individual, pero lamentablemente se desperdició para tener un proyecto. Cuando vos ves un seleccionado, Hugo, con este cierro, como Uruguay, que más allá de haber tenido resultados mejores o peores, tiene hace más de una década al mismo entrenador, y con una idea muy clarita, te guste o no, uno ve que la Argentina cambió nueve, diez entrenadores en los últimos diez años, y bueno, y ahí está también se entiende un poquito el fracaso del seleccionado argentino y del fútbol, en el sentido general. Desde ya, desde ya, muy preciso todo el comentario, Gerardo, coincido en un cien por cien. Bueno, me debes para después, lo dejamos para más tarde, el tema de las chicas en el Mundial de Francia, que han quedado eliminadas, me debes para después, cómo sigue esto de Copa América, cuándo juega Argentina, qué necesita para clasificarse, y después también hablemos un poquitito del VAR, porque me parece que, tanto el otro día para Argentina como anoche, jugó para Uruguay, pero quizás no lo jugó, yo no veo lo mismo que ven los jueces, pero bueno, hablemos del VAR luego, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Listo, listo, para más tarde, porque es un tema del deportivo, y con la selección nacional sobre todo que está en el candelero. Esta mañana volcó un micro que llevaba 45 argentinos en Uruguay, iban a Punta del Este a un concurso de baile. Según indican las primeras informaciones, hay muchos heridos, hasta ahora no se reporta ningún hecho trágico, pero lo vamos a poner en blanco y negro a medida que avance el programa. Nos hacemos ya un tiempito para la primera pausa. 9.54 minutos, esto es periodismo a diario, hoy viernes 21 de junio, día de comienzo del invierno, y es el programa 106 de este año. ¿Cuándo volvamos? Servicio meteorológico, pronóstico para hoy, para el fin de semana, pero si nos tienen que esperar, un par de minutitos nada más. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Con Ahora 12, tenés la tasa más baja del mercado. Mejoramos el programa Ahora 12 para que puedas comprar en 3, 6, 12 y 18 cuotas electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, bicicletas, motos y mucho más. Presidencia de la Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Para que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer, seguimos aumentando y ampliando las asignaciones. Incrementamos el monto de la Asignación Universal por Hijo en un 46% y por primera vez en la historia están cobrando asignaciones los hijos de monotributistas y trabajadores temporarios. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacelá bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad hacelá bien. Te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Con los préstamos personales del Banco Ciudad aprovecha y hacelá bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Somos la nueva generación. La que cambió el mandato familiar por un hobby profesional. La que le tiene miedo al compromiso pero no a un tatuaje para toda la vida. La del todo ya. Dos toques, un like y a la izquierda un no te doy. La que ahora disfruta de mío. El plan de Galeno para jóvenes de 18 a 25 años. Galeno mío. SS Salud, Organicontrol 0800-222-Salud. Web SSSalud.gov.ar Cuando quiero hacer un café busco una tacita. Cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retaza. La tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenilo ahora desde VIP o cajeros de la red Link en forma simple y segura. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Elegí digital y paga menos. Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Conoce más en arva.gov.ar Arva, Agencia de Recaudación. Buenos Aires, Provincia. Tu esfuerzo transforma. ¡Gracias! 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 59 minutos, pasaron esos dos minutitos que les dije y estamos ahora sí con los datos del tiempo y el pronóstico para el fin de semana. 13 grados 4 en este momento la temperatura, 70% la humedad. Para hoy se espera una máxima de 17 grados. Durante la mañana parcialmente nublado, por la tarde nublándose lentamente. Mañana sábado arranca la mañana con neblinas. Tendremos buena parte de la jornada con baja visibilidad, 12 grados de mínima por la mañana. Irá aumentando la temperatura hasta llegar a 18 y el cielo seguirá nuboso. El domingo 14 de mínima, 16 de máxima. Por la mañana lluvias aisladas. Por la tarde noche, otro tanto. Y el lunes próximo, con una mínima de 11 grados y una máxima de 18, tendremos lluvia. Más durante la tarde noche que durante la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional, entonces, está pronosticando un sábado mixto nublado, con neblinas mañana y el domingo un poquitito de agua, con lluvias aisladas. Así lo está planteando. Bueno, de los temas que tocamos hasta ahora, hablamos de todo, menos de la economía. ¿Por qué motivo? Bueno, no hay mucho. Verdaderamente no hay mucho. Pero esta semana, con Néstor Sibona de vacaciones, estamos de algún modo cubriendo sus columnas de Economía Apta para Todo Público. Y lo hacemos con la lectura de la tapa de los diarios. Así que los tengo aquí sobre la mesa. Los vamos a pasar a revisar enseguidita. Pero antes, quería decirles que ya pasó el Día del Padre, que ya pasaron los feriados, pero que en Garbarino aún siguen las ofertas increíbles y muchas, muchas cuotas. Escucha. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app, por venta telefónica o en cualquiera de nuestras 150 sucursales. Garbarino. Garantía de confianza. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad Vaca Muerta. La Fundación Vivienda Digna Te lo agradece. Bueno, y pese a que dijimos que íbamos a hablar de economía, con la lectura de las tapas de los diarios especializados, voy a arrancar con el economista, que es uno de los cuatro que se editan en Buenos Aires, pero que tiene en su portada un titular totalmente político. Por supuesto que lo político tiene luego el correlato en la economía, o al revés, la economía en la política, intensas negociaciones ante el cierre de listas. Cuenta la tapa del diario El Economista, que Miguel Pichetto está pidiendo lugares en las listas de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Textualmente dice el economista, Miguel Pichetto se recuesta en el dualdismo residual y pide lugares en las listas de la provincia. Eso por el lado del economista. El diario va en negocios, ya sí con un título mucho más económico, devaluación y supertasa, dice la portada, hunden la inversión al menor nivel desde el año 2010. Y esto está, bueno, graficado, en tapa, etcétera, etcétera. Y es así, tal como lo está marcando el diario. Desde el punto de vista de ámbito financiero, la novedad central es el dólar electoral. Gobierno garantiza dólar electoral al menos hasta octubre, dice la portada. Mensaje a candidatos, no hablar de la economía real. Desde el ala política del gobierno instruyen a los candidatos del oficialismo para la campaña. También mezcla economía con política, este ámbito financiero. Los alientan para que hablen de la PAC cambiaria de las últimas semanas, garantizándoles un dólar electoral al menos hasta octubre. Todo bajo el entusiasmo que provoca que no se haya utilizado un dinero del Fondo Monetario para sostener la divisa. De eso pueden hablar, pero tienen que evitar referirse a los datos de la economía real para no enredarse en explicaciones de que lo peor ya pasó y luego los desmienta el INDEC. Esa es la portada de ámbito financiero en su título principal y luego tiene una doble columna. Se acelera la política, negociaciones, rosca, etcétera, etcétera. Agrega las declaraciones de Mauricio Macri ayer en el acto oficial por el Día de la Bandera hablando de la patota del transporte. Alberto F., más abajo, asegura gobernadores PJ. Uñac, Pepo y Bordet. El candidato neutraliza así la estrategia del PROC que envió a Miguel Pichetto a instalar la boleta corta en provincias del PJ. Y luego agrega algo que en otros medios no está. Habría acuerdo con Perotti, el gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Y me queda la tapa del cronista que también tiene una mezcla entre política y economía. Por el efecto Pichetto y la calma financiera, el riesgo de default ya disminuyó 10 puntos. La mayor chance de que bajen las tasas, se refiere a los Estados Unidos, estimuló a Wall Street y empujó hasta 6% el precio de los ADRs. Y justamente con el título confianza electoral hace un gráfico que está a la izquierda de la portada marcando las variaciones de los ADRs de las empresas argentinas, el Wall Street, desde el 10 de junio, que fue la fecha que más o menos se conoció que Miguel Pichetto iba a ser vicepresidente de la fórmula oficial. Pampa Energía, casi 22%. Grupo Financiero Galicia, casi 19%. BBVA Argentina, 17,4%. Superville, 17,16%. Banco Macro, 15,72%. Fíjense, de las 5, la primera energética, las otras 4 son bancos. YPF 13%, VIRSA 9,5%, TGS 9, etc. Más abajo indica, creo que es el único diario que lo trae, que está viajando o que ha viajado Marcos Peña a China, gestionan fondos para financiamiento de obras. No, está viajando porque dice que va a arribar a Beijing en la previa a la reunión del G20 que comienza el próximo 28 de junio en Osaka, en Japón. En la ciudad de Osaka, como se la conoce aquí. Alguna vez estuve por allí y aprendí de un japonés a pronunciar el nombre de la ciudad, que está acentuada con una palabra esdrújula en castellano. Bueno, por aquí pasan entonces los principales titulares de los diarios económicos. La clave para hacerlo apto para todo público, tal como Néstor lo hace durante toda la semana, es que la política condiciona a la economía. Y hoy por hoy todos se mueven con mucha fluidez porque la economía está planchada. La paz de los cementerios quizás. Ya volvemos. Auspiciaron. Economía apta para todo público con Néstor Sibona. En Garbarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web. Descargando la app, por venta telefónica o en cualquiera de nuestras 150 sucursales. Garbarino. Garantía de confianza. Más de mil empresas y pymes argentinas ayudaron a crear Fortín de Piedra. Con una inversión de 1.800 millones de dólares, producimos el 12% del gas que necesita la Argentina, contribuyendo al crecimiento de toda la cadena productiva de la región. Tec Petrol. Estamos haciendo realidad, Vaca Muerta. ¿Sabés que tengo un montón de muebles en la baulera que no uso? Donalos. Ah, está bueno. ¿A dónde? A la Fundación Vivienda Digna. A través de su corralón sume materiales. Retiran a domicilio y sin cargo muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Moreno no será precandidato a presidente y va a las paso con una lista corta en capital. Ni él ni Scioli presentarán avales para precandidatura presidencial, lo que confirma que no habrá internas en el frente de todos. Podría ser candidato a diputado en la ciudad. Moreno ayer inscribió un nuevo partido en la Junta Electoral llamado La Doctrinaria y será acompañado por muchos referentes sindicales en las candidaturas. María Lucila Pipi Colombo también lo acompañaría en alguno de los cargos como diputada nacional. Y también lo haría Adrián Andreata y José Álvaro, presidente de la Cámara de Industriales de Panaderos, como jefe de gobierno el primero y diputado porteño el segundo. Vamos a ampliar la información. Luciana Giordano, Econoticias. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacelá bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacelá bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya. Líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera. Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto, se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Montequemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp, número 1179-24 Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 Ahora mismo, volvemos con Periodismo a Diario, por ecomedios, con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. www.sssalud.gov.ar 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 Muy bien, 10.14 de la mañana. Les dije hace un rato, 13 grados 4 la temperatura. Está nublado en este momento, la humedad del 70%. Se espera una máxima para hoy de 17 grados. Las máximas del fin de semana estarán más o menos en lo mismo. Mañana será 18, el domingo 16 y para el domingo sí se espera algo de lluvia para todo el día. Lluvias aisladas, pero es lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional. Título de la página 14 del diario Clarín. Me interesa traerlo arriba de la mesa porque involucra a la Iglesia y al periodismo. Monseñor Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de la Argentina, ayer defendió al Papa Francisco de las críticas por las especulaciones respecto a su apoyo a la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. ¿Qué dijo Monseñor Ojea? Se lo presenta al Papa como partidario de una facción con un estilo mentiroso que se da muchísimo en algunos medios y busca ponerlo en una contradicción, una brecha que tiene que ver con no dejarlo ser Papa. Y remarcó que la misión de Francisco es ayudarnos a vivir una cultura del encuentro, a superar nuestra grieta. Tenemos que permitirle tener el lugar que tiene en el mundo y no en la Argentina, donde continuamente se lo está colocando al lado de una facción, incluso con esta cuestión imaginaria de que está siempre pensando en la Argentina y tramando o pergeñando ideas una ilusión casi provinciana que nos coloca en una situación desubicada. Bueno, ¿a qué se refería? En principio el programa de Jorge Lanata. El domingo pasado en Periodismo para Todos se escucharon algunas cosas que tienen que ver con manifestaciones de Eduardo Valdés, que fue embajador argentino ante la Santa Sede y que dijo que el hombre de Roma está interesado, etcétera, etcétera. Digo, la crítica esa es al periodismo, por haber puesto esa escucha, pero también, obviamente, es hacia Valdés, que lo pone al Papa Francisco avalando una situación política en la Argentina. Y como dice Monseñor Ojea, la verdad que ponerlo al Papa en el medio de toda esta historia, tramando o pergeñando ideas, a mí me parece que es al menos desubicado. No solo del que lo dice, sino también del que lo cree. Pero bueno, ahí está la iglesia muy preocupada al respecto. Me voy al encuentro de Rafael Saralegui porque esta mañana me marcó, bueno, el tema de la marcha que hubo ayer en Monte. Se cumplió un mes de la muerte de esos jóvenes que fueron perseguidos por la policía, chocaron contra un camión, y nos hablaba de un femicidio ayer en Quilmes. Rafael, ¿nos podés contar de ambos casos en qué estado están? Hugo, mira, la mujer policía fue esta... La muerte de ella fue esta madrugada. Esto ocurrió durante la noche, una discusión. Él es el hombre agente de la Policía Federal y ella de la Policía de la Ciudad. Obviamente no se saben los motivos, hubo una llamada al 911 diciendo que había personas heridas en el domicilio de Quilmes. De ahí cuando llegan los agentes, bueno, se encuentran con la mujer tirada en el piso y el hombre que estaba todavía que podía hablar, la mujer obviamente ya estaba inconsciente, y el hombre aparentemente les dice, el mismo agente les dice que habían discutido y el hombre dice a la gente que ella le disparó y que él le respondió también a los tiros. La mujer recibió un tiro en la cabeza, la llevaron al hospital Iliarte de Quilmes y murió hoy a la madrugada, 3, 4 de la madrugada, según dijeron en el hospital. El hombre recibió un tiro en el tórax, también fue internado y quedó como bajo custodia policial. Lo que se supo es que, bueno, se ordenó también el secuestro de las armas reglamentarias, no tenían pistolas 9 milímetros, las pistolas que habían sido previstas en cada caso por la policía. Obviamente se están haciendo los peritajes de rigor en el lugar, en la escena, en la casa, y ahora el hombre va a quedar imputado supuestamente por homicidio. La primera versión que él responde a la agresión de la mujer, así que a ver si eso sirve como atenuante. Lo cierto que, de nuevo, un episodio de violencia de género, en este caso protagonizado por dos integrantes de la policía. Uno de la policía federal, hombre de 30 años, y la víctima de una chica de 27 años, también agente de la policía de la ciudad, identificada como Melissa Kumbler, de 27, y el hombre de 30 años. Déjame agregar algo que es también un tema policial a través de un choque que sucedió con argentinos. En Uruguay sucedió esta madrugada. Hay nada más que 8 heridos, yo ya había anticipado que parecía que no había muertos. El micro tenía 45 argentinos que iban a Punta del Este. El choque, el huelco, en realidad fue en Maldonado, muy cerquita. Ya habíamos anticipado que no había fallecido, pero hay 8 heridos en este accidente en el Uruguay. Y de lo de Monte, ayer la gente salió a la calle a pedir que se clarifique la situación, ¿no? Ayer hubo una marcha convocada por las familias de los 4 chicos que murieron. Fueron acompañados por Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel, que preside además la Comisión Provincial por la Memoria, y que participa en la causa como querellante, en representación de por lo menos 3 de las familias, no de las 4. Y todo esto para reclamar que se dicte la prisión preventiva. Los 13 detenidos, hay 12 detenidos que son policías, y uno que era el secretario de Seguridad de Monte, pero bueno, que se confirme la detención de los 12, y que avance la investigación hacia el juicio oral. A parecer hubo un discurso de la intendenta, que fue abuchada por los vecinos, la intendenta que busca su reelección ahora en estas elecciones de octubre, se supone va a ir por el Frente de Todos, porque pertenece al Frente Renovador. Así que también críticas a la intendenta, sobre todo porque el secretario de Seguridad, al parecer está acusado de haber manipulado las cámaras, los videos de las pantallas de seguridad del municipio, supuestamente con la idea de querer proteger a los policías que habían participado de la persecución y del ataque a tiros del auto que manejaban los 4 chicos que terminaban fallecidos. Bueno, Rafael, por ahora con estos dos temas hacemos una pausa en la información, después más tarde, antes del cierre del programa, seguramente retomaremos con lo que haya de esta mañana. Te agradezco mucho. Dale, cómo no. Y me voy al encuentro de Lorenzo Sigotz Gravina, que es director de Ecolatina, una consultora que generalmente durante la semana nos da uno, dos o tres materiales como para analizar la economía, y a mí me interesaba puntualmente uno que tiene que ver con lo que fue la noticia del miércoles, este aumento del desempleo. El título del informe de Ecolatina es Pese a la recesión no hubo destrucción de empleo. Y entonces, bueno, no sé si es las dos caras de una misma moneda o si es ver con el vaso más lleno o más vacío. Le voy a preguntar justamente a él. Lorenzo, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo te va? Buen día, Hugo. Bueno, nos podés explicar, porque en estas cuestiones no todos somos demasiado duchos, ¿qué significa destrucción de empleo? ¿Qué significa desempleado o desocupado? ¿Nos contás? Bien, bueno, el desempleo simplemente es una encuesta que se le hace a la mayoría de la población urbana, o los principales distritos de la Argentina, urbanos, y en la cual se pregunta si efectivamente está ocupado o está buscando activamente empleo. Si no está ocupado y está buscando activamente empleo, se lo considera desempleado. Alguien, por ejemplo, una mujer que tiene familia y que no está buscando empleo, ahí es inactiva, es decir, no está participando del mercado laboral. Estas son las tres categorías, ¿no? Ocupado, desocupado, que es que no tiene empleo, pero está buscando, y inactivo. Lo interesante del dato fue que obviamente subió el desempleo algo que era totalmente previsible, cuando hay recesión, cuando cae la actividad, cuando hay las pensiones, cierre de fábricas, etc. Es lógico que crezca el desempleo. Pero en general sucede, cuando hay recesión, que se destruye puestos de trabajo. Y esto no fue exactamente lo que sucedió en el primer trimestre de este año. De hecho, el empleo creció respecto al primer trimestre del 2018. Y entonces, ¿por qué aumentó el desempleo? Bueno, porque fue más la gente que pasó, que estaba en la inactividad, que pasó a buscar empleo de los puestos de trabajo que se crearon. Claro, seguramente para juntar algún pesito más con un segundo trabajo o algo por el estilo, ¿no? Sí, y el segundo dato interesante es que el empleo formal, asalariado, el que tiene un sueldo más grande, el que tiene seguridad social, cobertura de salud, etc., cayó 2%. Entonces, ¿cómo puede ser que se creó empleo? Bueno, aumentó brutalmente el empleo informal cuenta propista. Entonces, un poco, ¿cómo podría ser el análisis? Para ponerlo sencillo. Quizás el jefe de una familia que trabajaba en una metalúrgica con un buen salario, con cobertura, pierde el empleo, ¿no? Y salen los hijos, tienen que salir, para traer, obviamente, ingresos a la familia, tienen que salir a buscar algo en el mercado laboral. Bueno, uno de ellos consigue un trabajo, pero es informal, en el que alcanza y poco ese ingreso, y el otro busca activamente, pero no consigue trabajo. Un poco, lo que vemos entonces es que cayó el salario real y se deterioró la calidad del empleo, pero no hubo destrucción del empleo. Por eso el desempleo subió relativamente poquito, solo un punto respecto de lo que fue el primer trimestre del año pasado. ¿Y por qué es poco un punto? Porque la recesión fue muy fuerte, estamos hablando de la caída del producto de seis puntos. Claro. Hoy hay un medio, va de negocios, que dice que la inversión está por el suelo. Esto, evidentemente, también es un factor que obviamente no impulsa para nada la creación de empleo, ¿no? No, no, no. Insisto, lo que evitó que el desempleo sea más alto es que se han creado puestos pero de muy baja calidad, precarios, muchas veces que son menos que la jornada laboral de ocho horas, digo. Pero bueno, por lo menos eso se creó y, digo, en un contexto muy complejo para la familia, por lo menos que se haya conseguido, aunque sea una changa o un empleo informal, es mejor que nada. Y con respecto a la causa, a la recesión, ¿ustedes tienen medido que esto puede pegar la vuelta o será muy pero muy leve y por ahí recién a finales del año que viene la cosa se pueda estabilizar? A ver, dos cosas. Tocar piso creo que sí, creo que vamos a tocar piso en este segundo trimestre por dos razones. Una cosecha agrícola récord, muy 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 buena. Se compara además con una cosecha muy mala, afectada por la sequía del año pasado. Pero es además que el Banco Central, simplemente recuperando la potestad de intervenir en el mercado cambiario, sin tener que vender reservas, pudo controlar el dólar. Ya vamos con siete, casi ocho semanas de calma cambiaria. Y eso obviamente ayuda a bajar la inflación, con salarios que por paritaria empiezan a subir o ajustan nominalmente, le va dando por lo menos un alivio o dejan de perder tanto el salario real a las familias. Y si le sumás, obviamente, esta estabilidad, por lo menos uno puede decir en el segundo trimestre, finalmente en el primer trimestre se tocó piso, puede haber un repunte. La pregunta del millón es cómo va a ser ese repunte. En algunos casos, para la mayoría de las familias puede ser estadístico. Digo, que mejore el agro y la agroindustria, no significa más empleo, no significa más salario real, sí puede estadísticamente mejorar el nivel de actividad. Ahora, para ver algo más fuerte, esto debería sostenerse durante todo el segundo semestre, para hablar de una recuperación, y no simplemente de tocar piso o estabilizarse el nivel de actividad. Y bueno, el problema es que sabemos que viene un proceso electoral que además está muy reñido, que genera incertidumbre, dolarización de activos, y obviamente eso son muchas turbulencias. Entonces, pensar que esta recuperación va a ser vigorosa es algo muy fuerte. Uno podría decir, en el mejor de los casos, se llega hasta fin de año con esto, con un nivel de actividad que, en el mejor de los casos, recupera un poquito o deja de caer. Pero bueno, algo es algo, si vemos el vaso medio lleno, se frene el deterioro hacia el primer paso. Pero pensar en una recuperación vigorosa, creo que eso probablemente le toque al próximo presidente electo. Y por último, Lorenzo, vos decías recién que el gobierno se caracteriza ahora por haber tranquilizado al dólar, etc. ¿No te estás comprando un problema para el año que viene, cuando soltés el resorte? Seguro, pero en un año electoral, en el año que viene, es largo plazo. Es triste esta realidad, pero es así. Hoy está todo concentrado en la puja política, en la carrera electoral, cierre de listas, primaria. Y sí, sí, el largo plazo, o el mismo hecho de que si vos congelás cualquier variable, pero particularmente el dólar, finalmente, en un contexto en que la inflación está entre 2 y 3% mensual, en 6 meses tenés ya una, que el dólar se atrasó 10, 15%. Digo, entonces estamos hablando de que es probable que después de las elecciones haya un, puede haber un reacomodamiento del tipo de cambio. Obviamente no estamos hablando de un atraso significativo, entonces puede ser una suba de 10 puntos, digo, no es mucho. Pero sí, sí, hay un riesgo, y eso también es lo que profundiza esta idea de sencillar hasta que aclare, es decir, de pasarse del peso al dólar para que pase el proceso electoral, y después el próximo presidente electo, cuando asuma y veamos qué es lo que hace, quizás eventualmente sí volver a posicionarse en peso. La realidad argentina de siempre, por otra parte, ¿no? Sí, en ese sentido, el gobierno anterior oeste ha sido lo mismo, y si ganase uno de otros signos, el calendario, el proceso político, demanda en la Argentina, sobre todo en una economía que viene dando muchas malas noticias, digamos, estamos hace 8 años en una especie de ampliación, con nulo crecimiento y con inflación muy elevada, para tratar de ganar el oficialismo, sea quien sea, necesita controlar un poquito el dólar y atizar el consumo como puede, digamos, con ahora 12, hacer precios esenciales, etcétera, para tratar de llegar un poquito mejor a la selección. Bueno, te despido, te agradezco, te deseo un muy buen fin de semana, muy pero muy amable por las explicaciones. Muchas gracias, ¿no? ¿Cuál tiene que semana para usted? Lo mismo, Lorenzo Sigot Gravina, director de Ecolatina, hablamos con él sobre el tema del empleo, puntualmente, después le agregamos desde ya la recesión, la falta de inversión, el tipo de cambio, bueno, un panorama económico de donde estamos parados. Bueno, 10 y media de la mañana, vamos a tomar un contacto cortito con Gerardo Puig, con quien hace un rato que no hablamos, le había dejado yo dos o tres inquietudes, ¿quieres empezar por el VAR? Bueno, el VAR es siempre polémico, ¿no? Que en muchos casos ayuda a que el desarrollo de un partido sea más justo, y en otros, en muchos, desvirtúa, ¿no? Porque cuatro, cinco minutos muchas veces el encuentro parado, esperando alguna resolución. A veces favorece a la Argentina, claramente la favoreció, porque absolutamente nadie había reclamado el penal, que finalmente, mediante el VAR, le dieron por una mano dentro del área después de un remate de Kun Agüero. La verdad es que en ese sentido ayudó a la Argentina. Ayer volvió a ser protagonista en el partido de Japón con Uruguay, que terminó empatando dos a dos el seleccionado celeste que dirige Tabárez. Había sido muy protagonista en el encuentro, recuerdan, de Brasil con Bolivia, también en un partido del seleccionado venezolano. A lo largo de esta Copa América ha ido ganando la escena el VAR. Insisto, en muchas decisiones podemos estar de acuerdo, pero claro, la cuestión es cuánto afecta en el desarrollo del juego, y si en algún punto, como está planteado desde el inicio, desvirtúa un poquito la esencia del fútbol, donde el árbitro también convive con el error. Claro, yo te digo la verdad, en el partido de Argentina, en el de ayer tampoco, en ninguno de los dos casos bipenal, pero supongo que la visión de más gente debe estar por arriba de mi ojo. Me costó ayer en el de Uruguay ver que no había sido full del delantero, de Cavani, pero bueno, está bien, es lo que opinaron y le dieron el penal. Lo mismo el otro día, me costó mucho ver que había una mano ahí, o un roce o lo que fuere. El tema, Hugo, lo que hay que tener en cuenta también, y a partir de esto se ha generado muchas discusiones, el VAR también tiene muchas jugadas, no sé si la mayoría, pero muchas, donde lo que juega es la interpretación de los árbitros. O sea, no es que son solo jugadas donde es blanco o negro. Para determinar si la pelota entró o salió en su totalidad, para determinar si el futbolista está adelantado o no, o si convirtió mano, o si fue una falta lo suficientemente brusca como para expulsar a un jugador, también juega la interpretación. Y nosotros podemos ver una jugada, por caso de la de ayer, y coincidir o no en que fue penal o fue falta del delantero. Y bueno, en este caso los árbitros también, por eso el VAR, que en muchos casos puede ayudar, no aleja definitivamente la polémica. ¿Cuándo juega Argentina entonces? El domingo, el domingo a las 4 de la tarde va a estar jugando el seleccionado de Scaloni en busca de la clasificación, una clasificación que a esta altura no depende del equipo argentino, que obviamente si le gana a Qatar va a tener muchas chances de clasificar, pero también dependerá de otros resultados que se vayan dando, tanto hoy en el que será el cierre de la fase, digamos, de lo que sería la segunda fecha, como ya a partir de mañana con el inicio de la última ronda de partidos de la fase de grupo. O sea, así que vamos a tener que estar muy pendientes a eso. Y también obviamente el entrenamiento de esta tarde seleccionado, que ya está en Porto Alegre, se va a entrenar en el Beira Río, que es el estadio del Inter de Porto Alegre, y ahí habrá que ver si Scaloni, como parece indicar, sobre todo por las informaciones que viene llegando desde Brasil, va a ensayar con Messi, Lautaro y Agüero, ese triángulo en ataque. Bueno, si es así habrá que ver cómo para de ahí hacia atrás, porque al menos como dijo Scaloni en conferencia de prensa, le preocupa mucho también el equilibrio que puede tener el equipo a la hora de defender. Está muy bien, está muy bien. Me hace recordar a su ex jefe en Rusia. Pero cambiamos para acá, cambiamos para allá, pero está todo bien. Escúchame, por último, quería decir algo de las chicas. El otro día contra Escocia, también las ayudó el VAR en dos oportunidades, y bien lograron empatar 3 a 3, quedaron con la posibilidad de ser las mejores terceras, pero ayer eso terminó la ilusión, porque Camerún terminó ganando y las dejó afuera. Y es el mismo caso de los varones, porque la verdad que la Argentina va a pasar si sale clasificado mejor tercero. Por eso vos decías que depende de resultados de otras zonas, ¿no es cierto? Sí, bueno, también podría clasificar segundo, porque en ese caso lo que tendría que ocurrir es que Colombia empate con Paraguay, es decir, Paraguay termine con 3 puntos por 3 empates, y Argentina gana, Argentina automáticamente clasificará segundo. Ah, tenés razón. Digo, hay una combinación de resultados posibles. Bueno, esperaremos hasta el domingo. A ver cómo se gana. Te despido, te tengo que despedir, porque tengo todavía montones de cosas de acá hasta el final. Te mando un abrazo y gracias, ¿eh? Un abrazo, Hugo. Buen fin de cerrar. Enrique Bianco con nosotros en el estudio. Buen día, Hugo, ¿cómo va? Que sos una de esas cosas que tengas. Estamos medio apretados de tiempo. Bueno. Vamos a ir a una pausa que tenemos. Cuando volvamos, vamos a hacer una nota con... Con el doctor Aníbal Ojeda, médico cirujano de La Rioja, que tiene la particularidad de ir desde la ciudad de La Rioja hacia el interior de La Rioja a operar a chicos con malformaciones congénitas de la cara. Nos va a contar un poco de qué se trata. Yo conozco la historia. Conozco la historia, pero por haberlo escuchado a él alguna vez, pero verdaderamente es una cuestión durísima. Muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Bueno, pausa. Enseguida estamos de vuelta con esa nota. Inglaterra. 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 Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Si tenés entre 18 y 30 años, vení a Feria Futuro y encontrá capacitaciones en oficios, charlas de emprendedores, clases de oratoria, nuevas tecnologías y ayuda para el armado de currículum. Vení a Feria Futuro y acercate al mundo del trabajo. Te esperamos el 24 y 25 de junio de 11 a 18 horas en Tecnópolis. Feria Futuro. Descubrí lo que podés ser. Presidencia de la Nación. Vení a OnFit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Misión Periodismo a Diario Llevarle por ecomedios todas las mañanas todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Hoy me voy sin equipaje Me he perdido tantas veces en el viaje No contestaré mensajes Y hace tiempo que me hace falta el coraje Ya no sé si te odio o si te quiero Déjame que quiero seguir viviendo Hoy yo me voy hasta luego ¿Será que ya no nos echamos tan veneno? Se nos secó el aguacero ¿Será que ya no nos tenemos Ni en los sueños? Ni en los sueños Si llueve por el camino Me voy hasta luego Si no sale ni en los sueños Me voy hasta luego Bastillas para dormir Yo me voy hasta luego Y me quito el sombrero Y en mi soledad Si no tengo más raíces Que las que me han dejado las cicatrices Paso las noches en vela Confundiendo el invierno con primavera Ya no sé si te odio o si te quiero 13 grados 4 Está saliendo el sol en Buenos Aires Pese a que el cielo está nublado El pronóstico para el fin de semana Nos dice mañana muy nublado Con neblinas por la mañana Y tendremos lluvia por la tarde noche Y buena parte del domingo Nos vamos al espacio Enrique Bianco Ya nos había dicho Que vamos a tener una nota Así que lo presentamos Inmediatamente después Nos metemos justamente Para hablar de un tema Donde la solidaridad Y las ganas De hacer cosas por los demás Van a estar muy pero muy presentes Al pie de página Lo que nos falta en la tapa del diario Con Enrique Bianco Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Bien Tenemos en línea entonces Al doctor Aníbal Ojeda Que hace muchísimos años Médico cirujano Se dedica Al trabajo Con niños Con cirugías Con malformaciones congénitas Y lo tenemos en línea Le agradecemos mucho La entrevista Doctor ¿Cómo le va? Buen día Hola Buen día Un gusto Escucharlo Bueno Doctor No por favor Un placer La verdad que Lo que nosotros Queríamos destacar Un poco En esta nota No es que solamente Usted Se ocupa Del tema De las Operaciones O de las Intervenciones Quirúrgicas En chicos Con malformaciones Digamos Congénitas Sino que Usted sale a buscarlos A eso Porque va Con un equipo Interdisciplinario Hacia el interior De la provincia De La Rioja ¿Esto es así? Sí Eso nació Con mi Actividad Como cirujano infantil Ya me di cuenta Que En su momento Era el único Cirujano De La Rioja Y Pensé Que No puede ser Que los médicos Nosotros Hablamos de medicina Nada más Que La calidad En las ciudades Capitales Sin pensar En el interior Y la demanda En el interior Así que Empecé a caminar Desde muy De los comienzos Nomás A buscarlo Y encontrar Y conocer Todo lo que era La provincia Después me fui a otra provincia Y después bueno Me voy a ir a otro lado Pero Empecé a ver las necesidades Y darme cuenta De que la salud Estaba Más Carenciada En el interior Que En la ciudad Capitales Y la verdad que Eso está bastante Bastante Abandonado Y ustedes Se encuentran Con Realidades Donde pueden Digamos Por ejemplo Hacer las intervenciones Quirúrgicas En la zona Donde se encuentran O los tienen que traer Hacia la capital Para hacer esas intervenciones Bueno Hay momentos Hay lugares Donde uno podría Hacer algún tipo De cirugía Pero lo más importante Era poder detectarlos A tiempo Y poder En todo caso Trasladarlos Y hacerlos En los centros Más preparados Para ese tipo De cirugía Claro Claro El tema El tema Es que si vos No haces Por ejemplo Un diagnóstico De una Displasia cadera Una luzación Congenita cadera En un chiquito Cuando nace Y la llevas Cuando ya tiene Diez años Y ya está Renga Ella Ya no tiene La chance Que tenía Al momento De que uno Lo pueda encontrar Claro Y hay muchos Chicos con agriporino Como chicos Con otras Malformaciones Que no tienen Acceso A llegar A la ciudad Capital Nosotros somos Las ciudades Capitales Son muy expulsivas Para la gente En el interior Somos medias Impenetrables Digamos Es otra cultura Es otra forma De pensar Y entonces Bueno Eso me preocupó Mucho El día de hoy Viajo Y detecto Eso Y muchísimas Otras cosas Pero cada vez Me vinculo Más también A otro Problema social Nosotros operamos Chicos Yo siempre Hijo que operar Un niño No es tan difícil Hacer feliz Un niño Es mucho más complicado Por eso está La familia Está la sociedad Si una familia No está bien constituida Si una mamá No está educada Es muy difícil Que después nosotros Podamos manejar Todo esto Que es la Cirugía infantil Justamente De eso Le quería hablar Doctor Le quería preguntar Si las cuestiones Culturales Del interior De las provincias No le ponen En todo caso Reparos O si usted Tiene que explicar Mucho más Que a gente Que tenga Un cierto nivel Este Intelectual Bueno La preocupación Esa es para Todo nuestro país La realidad Está en Buenos Aires En cualquier provincia Del país En el cual No hay duda Que la medicina Que tenés En la ciudad No la tenés Interior Y tampoco La dedicación A esa La detección Entra en esos chicos Hasta que no llegan Por una derivación O ya tarde Hay chicos Que pierden La oportunidad De Salvarse Eso ya lo he vivido Caminé Todo el interior No solamente En este país En Brasil En Chile Y es lo mismo Todos lados Lo mismo Pero bueno Más allá De lo que hizo La salud Hoy lo que más Preocupa Es la educación Hay que educar En el interior Debo ir a charlas Más allá De revisar Todos los chicos Que estén Pero me tengo Que sentar Con las mamás Me tengo que sentar Con las maestras Que son La segunda mamá Y las que más Se preocupan A veces más Que la salud Con los chicos A darle pautas A darle Este Enseñanzas A darle protocolos O a darle Cómo comunicarse rápido Por cualquier cosa Eso ya es una cosa Que llevo hace Muchos años Ya hace más 35 años Que estoy en eso Y por eso En algún momento Pensé en hacer una fundación Y la fundación No lo hace Para pensar En los que no pueden Pero los que pueden Pueden Si no hay ningún problema El que tiene recursos El que tiene cultura Inclusive Con recursos Bueno Directamente No es mi paciente Claro Seguía siendo paciente Pero no es mi preocupación La preocupación Es el que no puede Yo ya vivo esto Ya operaron Más 20.000 chicos Y la realidad Para uno Es muy dolorosa En muchos hijos Que uno operó Que uno detectó Pero que no No logramos Que sea feliz ¿No? Eso Hoy el tema cultural Social Está muy en crisis Y eso hace mucho A lo que es Ese tipo de A lo que es la salud ¿No? Una salud Que no es educado Es una salud No hay salud Doctor 20.000 chicos Pasó así por ahí La cifra Además de ser Muy impresionante Yo tengo entendido Que usted Cuando hace ese diagnóstico En el interior De las provincias También se encuentra Con una realidad Respecto de Malformaciones Mayor A lo que es El promedio Por ahí En capitales O en ciudades Más desarrolladas Esto es así También ¿No? Sí Bueno no hay No hay una estadística Bien hecha De las malformaciones En realidad Para determinadas Patologías Como puede ser Fisurado Que el chiquito Con el ave de porino Sí Más o menos En nuestro país Tiene que nacer Uno cada 700 nacimientos O sea que Nosotros tenemos 6.000 nacimientos por año Deberían nacer Que sea o no El chico Por decir Ahora Sobre eso Se manejan Las malformaciones Digamos Una estadística ¿No? Por ejemplo Un chico que no tiene intestino O es un nacimiento Cada mil Y pico de nacimiento Y así Se maneja más o menos Ahora si eso aumenta Es como nosotros Empezamos a ver Porque El fisurado Es normal Hasta sin causas Determinadas Ninguna causa Que pudiera Haberlo provocado Que nazca Un chico Cada 700 Cada 700 Nace un niño Que tiene Una fisura Y no necesariamente Tiene que estar Determinado Porque Es difícil El diagnóstico De cuál es la causa Sí, sí De cualquier manera Por eso ya Es más complejo Conversar de ese tema Doctor Pero más o menos Ahí Si nosotros no nacen En lugar de Uno cada 700 Nacen 10 cada 700 Y estamos en crisis Algo está mal Algo está mal Claro Nosotros tenemos Influencia que es El medio ambiente Sabemos que Lo cultural Sabemos un montón De cosas La cosanguinidad En nuestro país Y en todos los países Que son Digamos Que tienen muy pocos recursos Educación en el interior Hay muy muchas cosas En mi vida Con lo cual No es menor Tampoco En el sistema Doctor Como te das cuenta A veces es más cultural Que tener que operar un chico Doctor Le agradecemos muchísimo La verdad que Como usted dijo El tema evidentemente No es solo Los quirúrgicos Sino algo mucho más de fondo Lo dejamos pendiente Para una conversación Más amplia En otro momento Simplemente quería Recordarle a los oyentes Que para conocer un poco más Lo que hacen ustedes Existe la página web Que es www.fundacionrioja.org.ar Digo bien, ¿no? Sí, sí Bueno Después de que les hablamos Pero me han invitado Me voy a Angola Ahora en Agosto A operar un chiquito Con labre porino De una maestra De una De una médica Y que no tiene ninguna posibilidad Que le opere a ese chico Así que Tenemos todo un tema Como replicar un poco En otros lugares También Bueno ¿Cómo no? Lo seguimos en un Bueno, esto es La necesidad En la pobreza Donde no tienen oportunidad Claro, claro Así que ahí estamos Ahí tratamos de estar en eso Y lo que nos hace felices Doctor, felicitaciones Gracias por el trabajo Por el entusiasmo Y le mandamos un fuerte abrazo No, gracias por la invitación Porque ustedes son Clave hoy La comunicación es clave Para que nosotros también Podamos hacer Lograr algún cambio Ahora en este momento Estoy acá Posadas en una reunión De las sociedades civiles En FED En la cual yo también soy parte Y donde hablamos Todo el país Sobre todas estas cosas solidarias Le agradecemos muchísimo Cuando quieras Nos juntamos Como no Un fuerte abrazo Muchas gracias Bueno, dijo la solidaridad Es lo que nos hace felices Por supuesto Y es lo que hace hace 40 años En el silencio Como siempre Bueno Enrique es un notón En serio Bueno Un notón Gracias a alguien Que hace algo increíble No, por eso Uno trata de llevar Estos casos Que sirvan como ejemplo Como ejemplo Tal cual Te agradezco Y será hasta el viernes que viene Hasta el viernes que viene Cerramos Al pie de página Con Enrique Bianco Los hechos y personajes Sueltos en los diarios Dicen muy poco En Periodismo a Diario Ponemos en contexto La información Para darle valor agregado A las noticias You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles From your nice warm bed You just remember What your old past said For you've got a friend in me Yeah, you've got a friend in me You've got a friend in me You've got a friend in me You've got troubles Bueno, es un amigo fiel Este Yo soy tu amigo fiel Julieta Sibona ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo están? Inconfundible esta canción Pero fielmente Nos vas a traer Es hermosa Lo que vos dijiste Hace dos días Que va a ser la película Más vista del año Seguramente De una cosa Ayer el arranque Fue de 430.000 espectadores En el primer día Casi medio millón Estamos hablando de Toy Story 4 Así es Estamos hablando de Toy Story 4 Que se estrenó el día de ayer En más de 500 cines Y como decíamos Promete ser Una de las películas Más taquilleras del año Sin ninguna duda Y sobre todo Porque es buena Y que va a funcionar Y es una película Que funciona para todos Los públicos Y muy bien Y bueno Ya estamos Casi a un mes De vacaciones de invierno Que es donde más Se concentra el público También Las copias en inglés Hugo te cuento Que son las que son Subtituladas Cuentan con las voces Originales De grandes artistas Como nos tienen acostumbrado A esta saga Que ya lo vieron doblando Hace 25 años 25 años Va a contar con las voces De Tom Hans Tim Allen Joan Cusack Patricia Arquette Keanu Reeves Entre muchísimas Otras figuras Por supuesto Hay versiones también Dobladas Está bastante parejo Hay versiones subtituladas Como va Hay que buscarla Pero están Obviamente son menos Que las dobladas Pero se van a poder ver Sin problema Cosa que les recomiendo Hacer incluso Si van con chicos Un poquitito más grandes Que tienen subtítulos Vale la pena Yo la iría a ver en inglés Pero está bien Sí, sí, sí Y si vas con chicos Hablas en castellano Después andás a verla en inglés Claro, me imagino Son esas películas Que no son películas Escusas Para llevar a los chicos Sino que Tenemos que conseguir Algún chico como excusa Para ir a ver la película Claro Esta película Bueno, contó con el productor Jonas Rivera Que es uno de los productores Que está desde el principio De la saga Que empezó en 1995 La hizo Pixar Claro Y ahora es Pixar Disney, ¿no? Sí, así es Y el director Es Hosh Kuley Que es Que es un director debutante Dentro de la saga Mirá Es un nuevo director Y realmente tenía Un gran desafío Que era Superar O mantener Por lo menos En nivel En la sorpresa El espíritu De las anteriores Que realmente eran Una mejor que la otra Y más todavía Con el cierre Que había tenido La Toy Story 3 En el 2010 Que parecía Inamovible Que se cerraba Acá Punto final Y obviamente Y obviamente Las preguntas Que surgieron Fueron Si valía la pena Hacer otra Toy Story Otra vez Toy Story Si saldrá Y airosa Y airosa el director Sin cara En la saturación Como le pasó A Cars Por ejemplo Que se transformó En una excusa Para vender autitos Y productos O la repetición Finalmente Sí Lo logró Y más También Realmente Resultado Es una película Excelente Para todo tipo De públicos Con personajes Entrañables Con mucha aventura Con algo de humor Con algo de emoción Por supuesto También sobre todo Llegando al final Esto no podía faltar Y acá una clave Para mí De la película Que tiene que ver Con lo siguiente Que es una película Que sigue siendo Sencilla En las situaciones Pero sublime Desde el punto técnico Y artístico Y estos aspectos Técnicos Y artísticos Siempre en función De lo narrativo Y no al revés Entonces Las situaciones Que vemos En cada una Durante el desarrollo De la película Son sencillas Son inmediatas Son básicas Pero están muy bien hechas Muy 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 bien hechas Y esto sin repetirse Ni perder la esencia De la película Porque por otro lado Vos vas a salir del cine Y te vas a ir Con la sensación De haber visto Una muy buena película De haberla disfrutado Pero no haber visto Una obra maestra Del cine No vayas a ir a ver eso Porque no lo vas a encontrar Pero realmente Está muy bien Y yo creo que Acá hay otra clave Del éxito De esta película Que tiene que ver Con el amor A los personajes De esta película Que esto se ve Tanto En el público Pensá que Hay personas Que crecieron Con Toy Story Que vieron Toy Story En su infancia Y hoy son adultos ¿Sí? Que pueden ir Con sus hijos El amor A los personajes De las voces Y de los actores Uno lo escucha En las entrevistas Y la creatividad Que les ponen A las voces De los actores También es impresionante Y por supuesto También El amor De los realizadores Como en el caso De los productores De los equipos técnicos También Entonces funciona Y entonces Y este amor A los personajes Está dado En el resultado No es una película Tampoco de autobombo Ni grandes momentos Melancólicos Que hay En algún momento Nostálgico Pero no pasa por ahí La película No vamos a entrar En los vericuetos De la trama Porque realmente Tiene mucho de sorpresa Y está bueno Encontrarse con estos Nuevos personajes Pero lo que sí Te digo Que bueno Como te anticipaba Es impresionante Desde lo técnico La primera secuencia Realmente es magistral La música Digamos Cómo se ha avanzado En determinadas cuestiones Como tienen que ver Con la animación Con el agua Con el viento Con estos encuadres ¿Por qué te digo Que es para todo público? Porque son situaciones Sencillas Y Muy ingeniosas Y también Nosotros como adultos No es que Aplaudimos Las grandes Ocurrencias De la película Los chistes Que son para adultos Sino que nos ponen En el lugar de chicos ¿No? De cuando miramos Las películas Incluso en la televisión Viste De situaciones De enredo De aventuras De persecuciones Las disfrutamos Como si fueran chicos Y bueno Y por supuesto Una historia De amistad De nuevos amigos Del mundo De juguetes Uno le dan ganas De llegar a la casa Y ponerse a jugar Realmente imperdible Para ir al cine Para pasarla bien Para pasarla bien Con los chicos Nosotros Como te decía Hugo Hay que buscar algún chico Para tomarlo como excusa Para ir a verla O simplemente Los personajes Hay una película Una película argentina Que tiene lo suyo Que se llama Astro Gauchos Una película Que un poquito Se escapa De lo que es El realismo En el cine Argentino Un poco de anticipado El día miércoles Es una película Que está ambientada En los años 60 En donde el protagonista Va a tener un proyecto Que tiene que ver Con el viaje a la luna En donde estaría compitiendo Con Estados Unidos Y con Rusia Una película distinta Para ver Un despliegue visual Interesante Tiene lo que tiene que ver Con cierto glamour De la época De los años 60 Cómo juega Con determinados estereotipos ¿Cuál es el tono? Es de una tragicomedia A una comedia negra Pero que juega mucho También con el absurdo Como para ver Algo distinto Matías Zulansky Es un director Que aporta el riesgo Que eso está bueno Me parece Yo también Se las recomiendo Como para ir poniendo el ojo Astro Gauchos Astro Gauchos Después otra película A vos te puede llegar a gustar Hugo Que te gustan las películas De acción Hotel Mumbai El atentado Esta película Que un poco Recrea Lo que fue Un caso real Que fue La toma de un hotel Y de una ciudad Porque eran varios hoteles Que hasta finalmente Focalizarse en este De un grupo de terroristas La verdad que funciona Muy bien la película Como para recrear La situación Para los que les gusta El cine de acción Puede llegar a ser Una buena opción Una coproducción Entre Australia Estados Unidos E India ¿Puede ser? No Hubo una película Parecida Hace unos años También Con Jake Hillenhall Que era también Una familia Que se iba De vacaciones Y el hotel Lo tomaban unos terroristas Que quizás fue inspirado Como en el mismo caso Pero no es exactamente Que lo sacan en un helicóptero Esa Si va Que se van por la terraza Si 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 Bueno y listo Porque ya está Kledici Dale listo Nos vemos La semana que viene Recuerden que se reestrena Hamlet mañana Para los que En el teatro General San Martín Para los que se quedaron Con ganas de verla Si tuvo Se ve como un impas Así que Este Es una buena oportunidad Para los que se quedaron Con ganas de Bueno Julieta Que estés un lindo Igualmente para ustedes Llegó Carlos Kledici Señores ¿Qué tal? Estábamos ahí con Julieta Que nos estaba contando Toy Story 4 Ayer intentó ir a verla A mi hija Con la abuela Pero no No había entrada No, no consiguieron Fueron a ver a Eladín Que no lo habían visto Y les encantó Claro Este, pero Según Julieta Va a ser la película Que durante el año 2019 Sea probablemente La más taquillera Sí Y sí Todos guardamos Los Toy Story En el corazón ¿No? Sí, funciona la película Y aparte Claro, es para todos los públicos Claro Para todos los públicos Sí Yo pongo un canal de cable Y está cualquiera De las Toy Story Y me quedó bien Dijo Juli Buscate un chico Que te sirva como excusa Para ir al cine Claro No es una película Para Como una excusa Para llevar a los chicos Al cine Sino al revés Claro Pero está linda Se disfruta Se disfruta Pero bueno Les gustó a Eladín También Que no la habían visto ¿Estaba buena para vos? Sí, sí Me gustó Me gustó Está bien Estuvieron entusiasmados Con la elección Está muy bien Sí Sí, este año Viene fuerte El tema de tanques Para chicos Pienso también Que todavía falta El Rey León Que también va A llevar su Su caudal De público Bueno Nos estamos yendo Bueno Una semana típica Esta Rarísima Arrancamos con un lunes Que No nos podemos acostumbrado Después el martes Que se cortó la luz Sí Vinimos miércoles Y nos tomamos el día 20 Y ahora Estamos con el cierre político Con la rosca esta Que estamos ahí Algunos nombres se perfilaron Algunos más, ¿no? Algunos Otros se cayeron Y otros se subieron Sí El sábado Estará definido todo Mañana las ¿Cómo? El vicejefe de gobierno Dicen que se puede extender 48 horas más De la fecha La elección de un vice Por ejemplo De Matías Lámez Que le falta Acá en la ciudad En la ciudad Como que tienen Un placito más Hasta el lunes Por ahí Ah, por ahí será La legislación Electoral Sí, sí Creo que le da Un par de días más No sé por qué Igual ya estarán decidiendo ¿No? Sí, una mujer parece ¿No? Una mujer Dolores Fonsi Dolores Fonsi Se dijo Susana Rinaldi Dice la Marciota Dice la Marciota Pero también La Cámpora Quiere una legisladora Propia ¿No? Este Todavía está En duda Ese segundo nombre De la fórmula De la capital De Del frente De todos De Matías Lámez Claro Así que bueno Se va definiendo Y ahí como senador Va Recalde ¿No? Ahí senador va Mariano Recalde Exacto Y contra Lo que sería Este Lusto y Tagliaferri De senadores ¿Es Tagliaferri? Es Tagliaferri Sí, aparentemente No está confirmado todavía Pero es casi seguro ¿No? Sí, sí La ministra de la Reta Y de diputados Va un hombre De Graciela Ocaña Aparentemente De diputados Nacionales Maxi Montenegro ¿No? Es más que Montenegro Maxi Ferraro Maxi Ferraro De coalición cívica Y los diputados Porteños Es un legislador De Graciela Ocaña ¿No? En legisladores Muchos nombres No los No los conocemos Todavía hay que Indagarlos un poco más ¿No? De todos lados Y por el lado De La Baña Bueno, Marco La Baña Diputado De senadores Todavía no No estamos en claro No Y del kirchnerismo ¿Y Tombolini Como jefe de gobierno? Tombolini Claro ¿No está todavía? No, no No está confirmado todavía Y tampoco está definido El gobernador De la provincia de Buenos Aires Para La Baña No, no, no Parece Balibuca Pero no Tampoco está definido Si es Torbícero O Graciela Camaño ¿No? Eso todavía Yo creo que las dos Dijeron que no, ¿no? Y bueno No, no Pero para diputados También están peleando Ah, tampoco está definido Y sí Porque el ala progresista Más de lado social Quieren a Torbícer Claro Quieren a Torbícer Están con eso Y después tampoco Lo que no está definido Si va primero Donda O Solanas De kirchnerismo De senadores De diputados En la capital Perdón Senador Recalde Pero de diputados Solanas Donda Y ahí depende De quién vaya Porque hay que estar Intercalado Un varón Una mujer Entonces después Dependen de eso Para ver Qué varones Cómo se colan Más abajo Cómo se intercalan Mejor dicho Debe haber pasado En todas las provincias Igual Pero trascendió Más en la capital Federal El tema De los verdes Y los celestes Y sí Y sí Porque es un dato Muy importante Yo creo que Muy importante De la legislación económica Uno dice Uno dice Después tarde o temprano Se van a votar Que es claramente celeste Seguro Que podía haber sido Compañera de Lustó Pero no encajaba Por la diferencia En este punto Y bueno Podría estar En diputados Diputados nacionales Pero en diputados Uno sospecha Que si ya se votó La otra vez A favor De la ley Del aborto Se volvería Volvería a ocurrir Donde se frenó Fue un Senado Por eso que Los verdes Están inquietos Para que en el Senado Entren más verdes ¿No? O al revés Bueno Pero ellos quieren Que pase el filtro Del Senado Claramente Era el filtro Que faltaba Claro Bueno Evidentemente Es un tema Central Y que va a decidir El voto De mucha gente Yo estoy escuchando Que mucha gente Se está fijando en eso Supongo que Por el lado verde Estará claro Ese panorama Por el lado celeste Yo escuché De gente que Digamos Votaría al oficialismo Está conforme Con Pero corta la boleta Con Macri Con Larreta Y todo Pero no está Tan de acuerdo Con lo de Lustó Por este tema ¿No? Y que podría llegar A cortar boleta Claro Bueno Hasta mañana A la noche Por lo menos A nivel nacional A full Y después Como decís vos Quizás localmente Un par de días más De decisiones Para tomar Y bueno Después siguiendo De la Copa América Estamos a full Hoy hay que tirar Por Chile Sí Sí Y que no Claro Y ya ayer Hubiera sido mejor Que hubiera ganado Uruguay En realidad Para que los terceros Queden por debajo De un hipotético Triunfo argentino Porque si no Vamos a estar Viendo los goles Que haga cada uno ¿No? Decir que Japón Recibió cuatro En la primera fecha O Ecuador Me explicaba Gerardo Que yo no lo había Tomado en cuenta Que De empatar Paraguay En el partido Que va a jugar Con Colombia Sí La Argentina Podría salir segundo Sí, sí Si empatan Sí Y no entran En el juego De los mejores No, claro Si empatan Paraguay Sí Pero dependemos De Colombia Que Colombia Ya es primero Aunque pierda Porque tiene seis puntos Sí, claramente Por eso Colombia Es como que puede poner Un equipo alternativo En este partido Seguramente Con Paraguay Ahí corremos el riesgo Si Paraguay gana Corremos el riesgo De tener que ir a pelear El tercer puesto Con los terceros De los otros lados Por eso Decía lo de Chile De hoy Sí, sí Porque es mejor Por si hay que pelear Con ese tercero Porque el tercero Del grupo de Brasil Depende de los resultados De mañana Obviamente Si gana Brasil No hay problema Porque Perú Ya queda con tres puntos Pero si llegaran A empatar Brasil Y Perú Se van los dos A cinco puntos Y Venezuela Le gana a Bolivia Se va a cinco puntos Por resultados posibles Lógico Y ya tenés un tercero Con cinco puntos Argentina no llega a cinco Llega a cuatro Así que Va a haber que discutir Con los goles Al tercero Del grupo de Uruguay Entonces está Que podría ser Japón Puede ser Japón Y eventualmente Si Ecuador Hoy por eso Si hoy Ecuador Le gana a Chile Se pone con tres puntos Igual que Chile Y ahí se pone Más complicado No, no, no Está bien Toda especulación Claro Pero Mirá lo que hemos tenido Que llegar Por Los defectos Dirigenciales Del director técnico Y aún del plantel Que tiene la Argentina Como siempre De arriba para abajo Sí, sí, sí Nada, además se nota El desconcierto Porque cuando convierte El gol Paraguay El otro día Entra en un estado De confusión total Desde el arquero Hasta el número nueve Porque uno ve Se da cuenta Cuando un equipo Está confundido Después la jugada Del penal Yo no la vi La verdad que Me cuesta, me cuesta Me cuesta No veo mano Pero bueno Deben haber tenido Por ello cámaras Que uno no Como tampoco ayer Vi penal a favor de Uruguay Por ejemplo Y duros Esa plancha Que inclusive vos ves Que Cavani Le pega una patada Al pie del Delantero japonés Del defensor japonés Que es verdad Salta con el pie en alto Claro, pero hay que ver Quién llega primero, ¿no? Claro, pero bueno Pero está bien Bueno, sí Son las reglas del juego Que hoy tenemos Me molesta más El tiempo que se pierde Hasta que Sí, sí, sí Toma nota Y va Y va Bueno, me estoy yendo Señor Bueno, señor Muchas gracias Buen fin de semana Por habernos aguantado Parcialmente esta semana Y nos vamos a volver a encontrar El lunes que viene Que vamos a volver a las nueve Con periodismo a diario Ya con Néstor Obviamente Terminada su vacación Sigue por Bariloche Todavía el hombre Sigue por Bariloche Hasta mañana Sí Chau, Carlos Chau, gracias Buen fin de semana Nos estamos yendo Este Cerramos Este Ah, no Ya estamos en invierno Volvemos entonces Ya estamos en invierno Ya estamos Hoy, hoy Ya estamos Hoy empezó el invierno Bueno, chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios